Pues este reality es el primer reality de latinos, pueden esperar cohetes, pueden esperar que los mexicanos nos caracterizamos por tener sangre de guerreros, siempre vamos para enfrente y ahora si que no esperen que las peleas se terminen en los 3 rounds, venimos a volar cabezas, entonces eso nos prometemos. Es una experiencia única, no hay palabras para describirlo, somos los primeros y es un orgullo portar la bandera en nuestros hombros, la bandera del México y también es un orgullo pelear contra los latinos latinoamericanos. Pues me siento bien para que ellos sepan que no somos unos salvajes o somos violentos, que somos personas comunes y corrientes como cualquiera lo es y que somos unos deportistas de alto rendimiento, que no nos agarran de la calle, que no suben a pelear así nada más sin saber nada, que vean que nos dedicamos, que nos esforzamos, que sacrificamos cosas, familia, tiempo, trabajo, todo, tenemos que sacrificar todo para poder lograr esto.